Hubo momentos picantes, hubo momentos en los que se relajó un poco, respondieron a todas las preguntas de los chicos, que los chicos habían llevado preguntas que algunas las hicieron ahí, otras las habían armado con anterioridad. Duró un poco más de dos horas y contó con los alumnos de los sextos años de las distintas escuelas que se acercaron hasta el gimnasio del Colegio María Auxiliadora para escuchar qué proponen los candidatos en materia de educación, salud, ambiente, infraestructura y seguridad. Ahora, Maxi Ruiz Díaz tomó la iniciativa al momento de hacer una conclusión, una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre, enfatizó. También Gustavo Sechetto, candidato a senador, dijo, no venimos a, por la libertad avanza, a perpetrarnos en el cargo, venimos a representarlos, a eliminar la corrupción, a chicar el Estado, etcétera, etcétera. La Loza habló y dijo, si quieren educación pública, facultades, mejorar las escuelas, que la salud pública siga haciéndolo, que nadie les cobre, si desean hablar, más allá de lo dificultoso de una gestión, de construcción de vivienda, de terminal, del centro de convenciones, si queremos cambiar el rumbo de nuestra localidad. Bueno, Borgesan habló también, planteó estar convencido de la transformación de Chajarí desde 2015, dijo, Chajarí está linda, nos encontramos con una ciudad devastada, con los dos accesos dinamitados, la Plaza San Martín rodeada de media sombra, hemos hecho un trabajo enorme. Bueno, cada uno dijo lo suyo, lo que correspondía. ¿Tenemos audios? Sí. ¿De quién? Contame, Cristian. Bueno, en este caso, algunas preguntas que le hicieron los alumnos de Lima a los distintos candidatos. Bueno. Bueno, esta pregunta le hacía un alumno de Lima a Maxi Ruiz Díaz. ¿A Maxi Ruiz Díaz? Sí, sí. ¿Tenemos la pregunta o tenemos la respuesta de Maxi? No, la pregunta, la pregunta. La pregunta que le hacían a Maxi Ruiz Díaz, precandidato, me tengo que sacar el precandidato intendente por la libertad de Avanza en Chajarí. Estoy tratando de averiguar dónde sale la burra, porque papá me dice que quiere tomar mate con leche de burra. Picante, ¿eh? Pero no existe la burra, existe el burro nomás. Él me dice que sí que existe la burra, pero el burro, le digo yo que nace de la caballa. La caballa cuando se cruza con el burro, nace un burro, ¿no? Una burra. Y el... o si no, también puede ser que el caballo, cuando se cruce con la caballa, sale un burro. Vendría a ser como un caballo con síndrome de Down, algo así. Pero la burra no sé si de dónde sale. Bueno. Larga la pregunta que le hizo la chica a Maxi Ruiz Díaz, que respondió con... Sí, sí, sí. Con altura. Por supuesto, sí. Con altura y incluso aprovechó una pregunta de estas características para meter una de las propuestas que tienen que ver con zoonosis. Tiró una respuesta sobre zoonosis. Bueno, esa es la pregunta. Otro momento del debate. Bueno, en este caso una señora que le vino a hacer un reclamo y fue una pregunta generalizada a cualquiera de los candidatos. Ajá. En realidad... ¿Apareció una señora ahí? No es una pregunta, sino... bueno, ustedes lo van a escuchar. A ver, a ver, planteo hoy en el debate, en pleno debate. Pero yo soy yo. A mí, mira, no se puede hacer paro el de la leche, el del gas, el de la carne, pero que no me pare el tema de la quínea. Ahí está. Ahí está. Es un pedido, un reclamo... Sí, 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 sí. Auténtico. Auténtico de la gente. La preocupación de la gente. De la preocupación de la gente. Bueno, otro fragmento del debate del día de hoy en el gimnasio de María Auxiliadora, con los candidatos, intendentes y senadores por el Departamento de Federación. Por supuesto que la doctora Lalosa, Fernanda Lalosa, no puede hacer a un lado su rol de doctora. De doctora, claro. De hecho, habló mucho de salud la doctora Lalosa. Sí, sí, sí. Es su área, digamos, su fuerte. Entonces, esto le decía, respondiendo a alguna pregunta de los medios. A ver, no tobes se vená, mi amor, que tiene un producto que es mortal. Un besito. Lo leí en Google, Google, Google. Ahí está. Ella. Claro. Le planteó el tema de las gaseosas, de la salud de los vecinos. El consumo del azúcar. Claro. Le preguntó si cuando uno está con gripe, tiene que tomar se vená, ¿viste? Porque antes te decían. O enfermo, en general, mal de estómago. Enfermo, sí, mal de estómago. Entonces le dijo que no. No, por supuesto. Hubo un momento que se puso medio picante, porque tampoco fue una cosa que... Pero se puso medio picante, medio álgido, justamente entre Fernanda Lalosa en el comienzo del debate y Rubén Dalmolín. Yo no sé si tenés el audio de Dalmolín o de Dalmolín en ese momento. No, de Rubén Dalmolín. Del bicho Dalmolín. De los dos, en realidad. De los dos. Sí, sí, sí. Ahí está. El momento que se puso picante entre Lalosa y Dalmolín prácticamente en el comienzo del debate. Esto decía el bicho Dalmolín. A ver. Uy, por una concha de mi madre, loco. ¿Sabés qué? Me rompés tanto los huevos. Tanto los huevos me estás rompiendo de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque vos me mandás a la mierda por cualquier pelotudez. ¡Por cualquier pelotudez! Se puso bravo, eh. Se puso bravo Dalmolín, eh. Y bueno, y esto le contestaba la doctora Lalosa. A ver qué es lo que le decía. Sí, él es bueno, pero él me, como él es mi amigo. ¿Pero cómo me va a hacer eso, mi amigo? Lo voy a curar cuando la encuentre con la carne. Le voy a decir, ahora va a tener que convidarme tu carne. Bueno, ahí estaba. Después, obviamente, todo se distendió, todo estuvo más tranquilo. Sí, sí, era el momento. Era el momento, claro. Pero en realidad uno esperaba que se pusiera picante en algún momento. Como en partidos de fútbol, ¿viste? Todos quedan en la cancha. Todo queda ahí. Claro, todo queda en el debate. Todo queda en ese momento. Este es una persona que le hizo una pregunta a Luis Brarda. A Luis Brarda. A ver qué le preguntaron a Luis Brarda. Hola Luis, ¿cómo te va? Bien Luis. Te aviso por la duda. Salud y abrazo ahí para su familia. Hola, quiso saludar nada más. Como que se arrepintió en el camino. Pero bueno, por lo menos tuvo la atención. Claro, hay gente que por ahí no lo puede ver, balancees, no lo ve ahí en ese momento. Y esa era la oportunidad para verlo, para intercambiar algunas palabras con él. ¿Tenemos otro? Sí. En este caso, este otro alumno que le reclamaba ahí a los candidatos acerca de las fiestas populares. ¿Cómo se puede encarar? Ah, a ver. Ajá. ¿Y quién respondía? Te juro, mami, te soñé hablar. Ah. Todo con un olor a bolas, esos gauchos que ni te imaginás, boluda. Si a uno no me alejí de las bolas en el calor, imagínate ello. En el frío, en el calor, en el invierno, en el polar, todo alejí de esas bolas. Y el chingo, olor a harina. Ay, por Dios, qué asco. Bueno, este es el audio de uno de los alumnos que ha sido un planteo. Claro. Pero bueno, está bien. Cada planteo es válido. No hay por qué minimizar, no hay por qué soslayar o por qué subestimar cualquier planteo, por más que parezca insólito. ¿Hay alguno más? Sí. A ver dónde lo tengo. Sí. Un reclamo sobre infraestructura. Ajá. No, que hay algunos sectores que falta luminaria, que está oscuro. Sí. Y bueno, por acá venía el reclamo de uno de los alumnos. No, traerme algo de carne, así ese monguizo acá. Tenemos todo, pero nos falta carne. Y unas velas. Un paquete de velas. Porque acá no hay luz. Y bueno, ahí está. El reclamo de que no puede estar oscuro. Claro. Ese es el tema. Bueno, fragmentos, fragmentos del debate de esta mañana entre los candidatos a intendente, los candidatos a senador, esto repito, por la libertad, Maxi Ruiz Díaz, candidato a intendente, Gustavo Sechetto, candidato a senador, por el justicialismo, Fernanda La Loza, candidato a intendente, candidato a senador Luis Brarda, y por juntos Marcelo Borgesan, candidato a intendente, y Rubén Dalmolín, candidato a senador. Los momentos, tenemos obviamente muchos otros tramos, pero tampoco vamos a gastar todo el programa con esto, porque ya también se habló bastante en el programa que nos antecedió del debate de hoy. Nuevamente la doctora La Loza respondiendo a alguna chicana, viste, que le hacía el queso Borgesan. A ver cómo respondió. Sergio, te digo, no quiero más un minuto que estés en mi... si no te lo quedo, ya te lo quedo, eh. Se confundió. Sacá, sacá, tu mujer, ¿eh? ¿Por qué vas a andar a alucinar? Al rato sí que no andás con ella, al rato sí que andás con ella. Bueno, estúpido, estúpido, borrá, borrá rápido. Después no te pela nadie como la papachica. Estaba nervioso. Estaba nervioso a Fernanda, le dijo Sergio. Sí, le dijo cualquier cosa. Y bueno. Después, bueno, como para ir culminando esta primera parte, le pidieron a Secheto que cante. ¿Qué? Como para descontracturar. ¿A Gustavo Secheto le pidieron que cante? Sí, sí, sí. ¿Cómo le van a pedir que cante a Gustavo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué sé yo? Le dijeron que cante como para descontracturar. Descontracturar un poco, sí. Sí, porque estaba muy álgido todo. Sí, bueno. ¿Y canto? Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Impresionante. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te sueño, el que te espera. El que cada noche reza por tu amor. Yo creo que los momentos más picantes se vivieron entre la doctora La Loza y Borgesan. Sí, dicen que... A mí me dijeron que me había dicho el molín, pero calculo que yo lo escuché todo, pero... Sí, al principio, es lo que yo escuché. O sea, después estuvimos haciendo un programa, así que no escuché nada. Claro, sí. Bueno, y en este caso la doctora La Loza le reclamaba también a Marcelo Borgesan, actual intendente, acerca del estado de algunas calles. Ajá, reclamo permanente, obviamente. Sí, ¿qué le decías? Cruzuel de la máquina hizo un desastre en la calle. Estaba perdiendo agua y un caño, ¿por qué no lo arreglan? Y rompieron toda la calle. Ahora cuando salga voy a tener que salir de bota de goma. Bueno, sí, sí. ¿Qué va a ser? Lo tenemos a Maxi Ruiz Díaz. Ah, Maxi Ruiz Díaz también. De Maxi Ruiz Díaz, faltaba ese Maxi Ruiz Díaz. Y le preguntaron acerca de la cantidad de feriados que ha hecho en el año calendario, ¿no? Y sobre todo... ¿Qué le preguntó eso a Maxi Ruiz Díaz? No sé si yo, un alumno le preguntó. No sé por qué, porque si llega a ser el presidente municipal, ¿va a permitir que haya tantos feriados? Viste que los municipales toman todos los feriados. Claro, sí, totalmente. Nosotros también, los de ABN también. Ya sean locales, bueno, pero todos son independientes. Claro. Ya sean locales, provinciales o nacionales. Y bueno, esto fue lo que dijo Maxi Ruiz Díaz. Maxi Ruiz Díaz. A ver. No sé, yo ni sabía que era feriado. Acá me mandó el chino Bae. Dijo, no estoy trabajando, ¿qué feriado? Hostia, yo no sé feriado de qué puta es, ni sabía. Ayer era feriado y ya sabíamos corte, estaba todo cerrado. Los negocios estaban abiertos, ni sabía. Viernes también creo que era feriado. Bueno. ¿Sí? Ni sé qué puta es. Yo ni bola, ni bola, yo ni voy sacando ni qué fecha vamos. Es que para él no es feriado nunca. No. Como es ambulonciero. Sé que hoy es martes, no más. Yo ni sé qué fecha estamos, en qué mes estamos. Es una edad para adelante, no más. Callate, yo ayer también anoche comí salado, me la tete cuatro veces, tomá agua. ¿Viste qué te hace? Y por ahí te dan una cena linda, linda, una latita de cerveza. La verdad, te felicito. Ahí está. Bueno. Bueno, y este es el último que nos están pasando por acá. Ajá. El último de Marcelo Borguesán. Ajá. Acerca del camping Chajarí. Le preguntaron, che, ¿qué va a pasar con el camping? Y bueno, le llamaron la atención acerca del estado de los baños, de los sanitarios. Sí, sí, sí. Y esto fue lo que dijo Marcelo Borguesán. Che, Lover. Che, Lover, para mí es la culpa de la ingesta de alcohol, porque viendo bien el color de la curreadera, es muy negra, y eso por ahí te hace producir cuando tomas mucha bebida alcohólica. Si no, tenía que ser más clarita. Y le derro al inodoro, ¿qué querés que te diga? Ahí está. La respuesta contundente de Marcelo Borguesán. O sea, no siempre es responsabilidad del municipio, hay gente responsable. No, no. Hay gente responsable que también va y hace cualquier cosa. Los momentos más destacados del debate del día de hoy entre los candidatos a intendente y a senador por la ciudad de Chajarí o el departamento federación.